Iniciamos estableciendo a esta hora un contacto telefónico con César Vega, presidente del metro de Caracas, para que nos informe sobre la situación que se genera el día de hoy en el sistema. Adelante, buenos días, estamos con usted, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. En la mañana del día de hoy, específicamente en la línea 1, cerca de la estación Agua Salud, nos cortaron un cable de 30.000 KVA. Yo estoy aquí en el sitio observando. En este momento estamos realizando las maniobras con todas las medidas de seguridad para empalmar el cable y restablecer el servicio. Esto fue lo que ocurrió en la madrugada del día de hoy. Nosotros hicimos los intentos de la redundancia que tenemos de la suestación Cortijo para alimentar toda la línea número 1, cosa que no se pudo realizar, motivado a que existe un cortocircuito por el hecho del corte de cable, lo cual no permitió que nosotros restableciéramos el servicio de los cortistas. Entonces, estamos ahorita en las tareas y maniobras para empalmar el cable de 30 KVA y restablecer el servicio lo más pronto posible. Igualmente, para que la comunidad tenga presente, se estableció una ruta de contingencia con las unidades de Metrobús y Bucaraca, que va desde la estación Propatria hasta Palo Verde. Y en el extremo este, específicamente Palo Verde, tenemos cinco trenes que están prestando servicio desde Palo Verde hasta Lollada, a fin de minimizar y apoyar a nuestro pueblo que se pueda movilizar en esta mañana a su sitio de trabajo y a las rutinas diarias que tiene. En verdad que estos son hechos totalmente que nosotros rechazamos. Llamamos a nuestro pueblo a que nos mantengamos alerta. Estamos en proceso de investigación sobre este hecho para determinar si fue AMPA común o un hecho de sabotaje para seguir perturbando la tranquilidad de nuestro pueblo. Y aquí existe una clase trabajadora comprometida. Ya muy pronto va a estar restablecido el servicio. Seguimos disculpas por este hecho que se atribuye a hechos que escapan de nuestra empresa. Pero aquí estamos trabajando y resolviendo para restablecer el servicio lo más pronto posible y nuestro pueblo tenga la posibilidad de movilizarse de este oeste de norte a sur en el sistema masivo como lo es el metro de Caracas. Bien, quisiéramos saber, presidente, al metro de Caracas si este sistema de contingencia que han establecido para prestar el servicio a los usuarios se va a prestar hasta que se solvente la falla o lo mantendrán durante todo el día preveyendo otras situaciones en el servicio de transporte. No, esto se va a tener hasta que se restablezca el servicio y una vez que se restableció el servicio para el remanente lo vamos a tener por una hora más de manera tal de que nuestro pueblo tenga la posibilidad de utilizar lo que es el sistema subterráneo y también el sistema de metrobús como lo tenemos con la contingencia que ya está establecida. Eso para que nuestro pueblo tenga pues el servicio y se pueda movilizar a su destino como lo tiene previsto en el día de hoy. Bien, muchísimas gracias por la información que nos puede aportar a esta hora cuando son exactamente las 8 y 5 minutos de la mañana de este viernes 23 de agosto del año 2019.